Un saludo y muy buenas tardes para nuestros amigos de Noticias Univisión o Tiballe. Vámonos directo al reporte de hoy desde la Crónica de Mexicali. El cierre de algunos servicios públicos en Estados Unidos podría extenderse a los cruces fronterizos, lo que representa un riesgo para Baja California y México. El economista Roberto Valero indicó que tras el cierre de algunos servicios del gobierno norteamericano existe la posibilidad de que personal de los cruces fronterizos pudiera ser enviado a descansar, aunque hasta el momento no haya nada confirmado. Afirmó que esta situación generaría serios problemas para las empresas exportadoras, ya que al haber menos personal se retrasan los trámites de exportación e importación para México y para el Estado. En lo que se refiere al tipo de cambio del dólar que comenzó a estar a la alza esta semana, Valero indicó que este fenómeno es el reflejo del nerviosismo de los profesionistas. Por último, el economista resaltó que la preocupación mayor para el sector empresarial es el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos, ya que de aumentarse podría haber un incumplimiento de pagos y eso podría desatar una crisis económica internacional. El experimentado piloto Gustavo Bildoso, la ganador de la carrera Baja 1000, fue el invitado de la tercera fecha de charla de otoño, organizada por La Crónica. Por 90 minutos, Bildoso la compartió con los asistentes una breve semblanza de sus inicios en el off-road para posteriormente pasar a la etapa de preguntas y respuestas. La leyenda del automovilismo fuera de camino relató cómo fueron sus inicios en este arduo, difícil y costoso deporte, cuando en 1968 llegó a sus manos una revista con la reseña de la primera edición de La Baja 1000, con lo que surgió el deseo por participar como piloto a sus 14 años. La victoria del 2010 en la carrera fue una hazaña tremenda, pues se vieron recompensadas arduas sesiones de entrenamiento de pilotos, mecánicos y personal que participa en los puntos de apoyo. En torno a la Baja 1000 del año pasado, en la cual se les despojó del primer lugar, dijo que las carreras se ganan tras el volante y llegando primero a la meta. Gustavo Bildoso la dijo que está por iniciar junto con todo el equipo una campaña de seguridad para el público que asiste a las carreras. Este fue nuestro reporte desde Mexicali. Tenga una excelente noche y hasta mañana.